Música Bienvenidos a este encuentro con el libro y la lectura En esta ocasión vengo a compartir con ustedes una estrategia de escritura creativa de lecturas de imágenes, que denominamos las imágenes cuentas Pero antes de entrar en materia voy a contextualizar un poco sobre qué es un cuento ¿Todos sabemos qué es un cuento? Seguramente sí, muchos niños y niñas, muchos jóvenes estaban diciendo Bueno, un cuento es un relato breve, un relato breve que en donde interactúan personajes, los principales, los secundarios en un ambiente o espacio determinado y en un tiempo que puede ser real o imaginario Ese cuento también tiene una estructura y para efecto del taller que vamos a realizar o de la estrategia que vamos a realizar es importante, o por lo menos a mí me parece importante, que usemos una estructura sencilla una estructura lineal, en donde tenemos una introducción, un desarrollo y unas conclusiones En la introducción, ese párrafo introductorio es quizá donde vamos a contextualizar donde ubicamos a ese lector de qué se trata el cuento quiénes son los personajes de ese cuento y voy a poner un ejemplo sencillo que me parece muy elocuente y además uno de los que capta rápidamente cómo sería ese párrafo de introducción Tenemos a Aquiles Nazoa con el libro El nombre de los cochinitos El libro de los cochinitos dice algo así como Allá por los años 30, quién sabe si más allá Cuando escuchamos eso, enseguida la gente se va 30 años O sea, por los años 30, menos ustedes, allá bien lejos Muchos de los que me están escuchando no habrían ni siquiera nacido Pero enseguida uno se remonta a una época, a un momento histórico donde las cosas eran diferentes a como sonorita ni siquiera había tenido los días Cuando yo era un muchachito de muy tierna edad y con mi padre ciclista iba a los campos a pasear Ahí tenemos dos elementos Vemos cómo ya el escritor dice de quién está hablando O sea, el protagonista, el que está en este momento ya adulto va a hablar de él, hace referencia a él cuando es niño Y luego hace referencia al contexto, al espacio, con quién está con su papá Pero además es un espacio de campo donde hay animales Donde el ambiente, no es ese ambiente de ciudad sino que es un ambiente mucho más rural Donde puede salir a pasear en bicicleta Y de ahí en adelante comienza lo que es el desarrollo ya de la historia Entonces tenemos primero un párrafo de introducción que es muy importante Porque a partir de esa introducción, una vez que uno arma la introducción Ya a partir de allí el desarrollo de cuentas es mucho más fácil Muchas cuentas comienzan con había una vez, él hace una vez, en algún lugar Esos son pie para poder comenzar la historia Sin embargo yo recomiendo que comencemos como empieza aquí en la zona Allá por los años 30 O en Martina, la chica del frente Esa, la chiquitita, la que te cosita Y quizás eso nos va a dar otro tipo de cuento y otro tipo de estructura Luego tenemos el párrafo de desarrollo En donde ya empezamos a hablar de la historia en sí De esa relación de personaje De cuál es la historia que cuenta ese personaje que estaba al inicio Y viene lo que nosotros denominaríamos el nudo o clímax de esa historia En esa parte donde se pone todo como gris, azul, oscuro, donde hay tensión Y viene el final, que es nuestro párrafo de conclusión En donde hay el desenlace o el final del cuento Es sencillito, tres momentos Introducción, desarrollo y cierre No hay que hacer más con eso Si para aquellas personas que van a desarrollar Que piensan desarrollar la estrategia También podemos ponerle una limitante En tantas palabras Doscientas, trescientas Y eso va a hacer que el participante Sea niño, joven o adulto Se centre más en desarrollar el cuento brevemente Dicho esto, entramos entonces en lo que es la estrategia Las imágenes también cuentan Lo primero que nosotros hacemos Y que hacen los niños cuando se encuentran con un cuento Lo primero es O lo primero que lo atrapa es la imagen Vemos acá a Nandy Fíjense, esa imagen Lo primero que vemos son los colores y la imagen Esa imagen que tienen los cuentos Ya cuenta una historia Hay una relación entre esa imagen y el texto A veces la imagen dice más que lo que dice el texto A veces, sencillamente hay una imagen Y el texto no tiene nada que ver con la imagen Porque esa imagen para el lector Quizás es mucho más sugerente Y va más allá de lo que dice el texto Todas esas cosas pueden pasar en una narración Pero esto es para que veamos como la imagen Por sí sola Si nos enfocamos en una sola Podemos hacer lectura de esa imagen Sin haber leído el cuento Pero cuando nosotros nos vamos al cuento Dicen Le gustará una naranja Y rosa y redonda Pero vemos que pasa allí En la otra imagen ¿Tiene que ver con esa historia? Habría que leer todo el cuento para saber Porque a diferencia de la lectura de una sola imagen Acá se conjugan la lectura de todas las imágenes Cada una va de alguna manera apoyando ese texto Nos pasa en Voces en el Parque Quiero mostrarles particularmente Este de Voces en el Parque de Anthony Brown Esta imagen Esta imagen si la sacamos del contexto De Voces en el Parque Seguramente nos va a sugerir Una historia Una historia que pasa en la noche En un paseo nocturno A lo mejor en un parque O en la acera En una calle oscura O en una calle Este bohemia Donde van diversos tipos De traseúntes Donde cada uno está en los suyos Gente preocupada Gente alegre Otros que Sencillamente Se dedican A sus cosas Como la pareja que está bailando Y no le importa Ni qué Ni quién Pasan por allí Pero podrían estar pasando Muchísimas cosas Y a partir de esa imagen Crear una sola historia Así mismo tenemos Y le voy a mostrar este De Niera Baca Niera Caballo Que es un cuento De la tradición guajira Este es un cuento de Miguel Ángel Cuyasup Y la ilustradora Es Mónica Dópez Fíjense esta imagen Que es muy sugerente Yo los invitaría En algún momento A solamente esa imagen Para dar de imaginar Primero Qué le sugieres Qué cosa está ocurriendo allí Quién es ese personaje Por qué está allí solo Por qué el color incluso De la imagen Qué nos sugiere Será bueno Será malo Hay sustenso Hace calor Hace frío Todas esas preguntas No las podemos hacer Para poder describir Una imagen Y una vez que tenemos La descripción de la imagen Entonces vamos a tener Elementos para poder Sobre esa imagen Desarrollar Un cuento No solamente Conseguimos imágenes En los libros También conseguimos imágenes En las revistas Para aquellas personas Que de repente No tienen libros en la casa Pero tenemos revistas Las revistas también Tienen imágenes Que sugieren Sugieren un momento Una escena Pero también sugieren Una época En Caracas Aquí tenemos Otra imagen Que apta en Alavejo Pensamos en Yo no sé En qué piensa usted Pero yo pienso siempre En la misa de Aguinaldo En el caso particular Yo voy a trabajar Con imágenes Pero con imágenes De postales Y se le voy a mostrar una Que es de ¿Qué es esto? Ah sí Una guacamaya Fíjense Acá sencillamente Podemos ver La guacamaya Imaginarnos Qué está haciendo Esa guacamaya Qué estará pensando La guacamaya En dónde estará ubicada Esa guacamaya Estará tranquila Pero así como está La guacamaya También podemos Mirar acá Unas flores Que son maestras Son orquídeas Cultivadas en Venezuela Nuestra flor Nacional En los diversos colores Pero también tenemos Otra Bien sugerente Como esta otra guacamaya Entonces tenemos Dos guacamayas Que si yo las coloco juntas Estas dos imágenes Podríamos crear una historia Con ella O ella O esta solita Podríamos hacer una historia De esta solita En dónde está Si hay una cerca atrás Si está libre Si está amarrada Si Por cierto Está montada En una cerca Donde En la parte de atrás En un jardín Son cosas que podemos ir Describiendo Y a partir de esa descripción Entonces armar una historia Acá tenemos Algunas Postales Pero también tenemos Murales O obras de arte Si nosotros Hemos un mural Podemos invitar a los niños Que a partir de ese mural Escriban Qué les sugiere el mural Si nosotros Describimos este mural Podemos quizá ver Que es una niña Que quizá está corriendo O está jugando Porque pudiera estar jugando Pisejo Que además Es una niña Porque tiene un vestido rosado Digo yo Este Podría estar Contenta Porque tiene una chupeta En la mano O porque lleva un globo En fin Todo Lo que sea posible De utilizar Para Este A través de la imagen Nosotros podamos Describir Podemos utilizarlo Para la escritura También tenemos Lectura A través de Los sentidos Nuestro tacto Nuestro olfato Nuestro oído Escuchamos un ruido Y más o menos Dependiendo del ruido Podemos determinar Qué pudiera ser Si olemos Algún tipo de alimento También podemos Decir Mira qué rico Están Los plátanos O un buen Rigo elfiado Con mucho papelón Eso también Tiene un olor Maravilloso Cuando está Metido al horno O Pero fíjense Que no estamos viendo El papelón Y estamos viendo El plátano Sencillamente El olor Nos lleva Las imágenes Que ya tenemos Grabadas En nuestro Cerebro Y eso hace Que se creen Muchas historias Entonces Vamos Yo Voy a A ubicar En la parte De abajo De este video El correo De la Coordinación Nacional De promoción De lectura Para Hacer Como Una práctica O un ejercicio Con Las Postales Que acabo De Mostrar Le voy a colocar Seis postales Pueden ser Fíjense Que las postales Pudieran Para Que Quiera Hacer La Estrategia En el caso Yo voy a usar Las postales Pudieran Tener relación O no Pudieran ser Postales Que Las imágenes Sugieran Por ejemplo Como en el caso De Las Aves Si yo Tengo Varias Aves Yo puedo Trabajar El cuento A lo mejor Sobre Las Trabajar 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 Pero También Pudieran No Tener Ninguna Relación Como En este Caso Si yo Tengo El Salto Ángel Y De repente Coloco Este La Estructura Que Se En Plaza Venezuela De Alejandro Otero Seguramente La Gente Diría Bueno Como Enlazo Yo Dos Sitios Tan Diversos Porque Uno Es El Santo Ángel Que Está En Bolívar Otro Es Una Estructura Que Está En La Plaza Venezuela Entonces Me Voy Me Ubico A lo Mejor En La Plaza Venezuela Donde También Además De Estructura Está El Metro Hay Una Plaza Hay Una Fuente La Gente Pasea Por Allí Que Acerca El Parque Los Cabobos Hay Es Una Ciudad Hay Muchos Vehículos Y Para Salir De La Ciudad Pues He Decido Hacer Un Viaje Y Mi Destino Es El Salto Ángel Pero Para Llegar Al Salto Ángel Sucedieron Muchísimas Cosas Entonces Allí Podría Empezar A Persona Pero También Puedo Imaginar Que Es Otra Persona Que Se Encontra Acá En Plaza Venezuela Y Que Le Sucedieron Un Monton De Cosas Para Poder Viajar Llegar Al Salto Ángel O Podría Ser Al Contrario Estando En Salto Ángel O Viviendo Aquí En Esa Ciudad Puedo Ser Un Mosquito Un Ave Uno De Los Animales Este Propios De 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 Esta Geografía Que De Alguna Manera Fue A Dar A Plaza Venezuela Es 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 Tenemos Una Libertad De Poder Crear Cualquier Historia Partiendo De Lo Que Nos Sugieren Las Imagens Acá Tengo Estas Que Son Nuestras Venezolanas Y Que Muestran Algunas Imagens Y Aquí Tengo Unas Que Son De Otra De Otro Continente Este Continente Asiático Que Además Tiene Otro Tipo De Sugerencia Estamos Hablando De Disculpen Que Esto Al Reves De China Entonces Fíjense Este Cuando Nos Conseguimos Con Una Juralla Como Esta Podemos Este Hablar A Lo Mejor Hasta De Emperadores De Guerreros Y De Allí Partir Entonces Con Es Esto Yo Les Voy A Dejar Al Final Del Video Seis Imagen Es Colgadas Que Pueden Tener Relación Entre Ellas O No Pero Que Ustedes Pueden Escoger Entre Las Seis Por Lo Menos 3 1 2 3 Hasta 3 De Las Seis Que Voy A Colocar Y Con Ella Tratar De Hacer Una Historia Pero Mientras Más Sencillo Sea Lo Que Pongamos A Disposición De Los Niños Mucho Más Fácil Va Ser El Desarrollo De La Actividad Esta Actividad Puede Desarrollarla Cualquier Persona Principalmente Los Docentes Lo Pueden Trabajar Con Sus Alumnos Ahorita Que Están En Tiempo De Lectura Y Escritura Donde Hay Que Desarrollar Esa Escritura Y Esa Lectura Podemos Utilizar También Lo Más Papá Como Un Juego Podemos Poner Muchas Imágenes Y Empezar A Que Cada Uno Vaya Creando Historias Enviándonos Al Correo Que Vamos A Colocar Debajo De Este Video Que Es El Correo De La Coordinación Nacional De Nuestro Publicar En Las Redes De Biblioteca Nacional El Producto De Esta Actividad Finalmente Voy a Compartir Con Ustedes El Producto De Esta Misma Actividad Que Realizamos Con Los Compañeros Coordinadores De Estado Promotores De Lectura De La Red De Bibliotecas Públicas Que Se En Cada Uno De Estados Voy A Compartir Tres Videos Que Fue Producto De Cinco Imágenes Salieron Tres Versiones Diferentes Janet Paz Biblioteca Nacional Mujer de Pueblo Oriunda De Un Pueblito Humilde Y Sencillo Un Pueblito De Esos Que Huelen A Leña Y A Café Colado Donde Se Respira Aire Fresco Y Frío Plantado En La Cordillera De Los Andes Larense Y Donde Apenas Empiezan A Llegar Las Transnacionales De Refrescos Y Aguardientes Allí Nació Y Creció Antonia Entre Humildad Y Trabajo Rudo Del Campo Que No Distingue Sexo Allí Se Desarrolló Y Heredó El Oficio Artesanal De Sus Ancestras Nacidas En Sanare Feria Y La Máquina Se Logran Las Más Bellas Piezas De Artesanía Que Por Ser Bellas No Dejaban De Ser Útiles Para Preparar Unos Buenos Topochos Verdes En El Fogón Siempre Humeante Y Caliente Del Rincón De La Cocina De Bahareque Y Es Que La Vida De Antonia Nunca Cambió Por Más Que Se Hubiese Mudado A La Capital Y Cuento Las Doce Palomas Blancas Cuenta El Abuelo Pedro Que Cada Mañana El Pastorcito Simón Llevaba A Pastar A Sus Ovejas A La Pradera Cercana Al Pueblo Mientras Las Ovejas Comían Simón Se Tumbaba En La Grama A Mirar El Cielo Y A Buscarle Ormas A Las Nubes Un Barco Un Elefante Un Castillo Simón Aprovechaba De Soñar De Pronto Algo Lo Saco Del Encantamiento Y Empezó A Contar Una Dos Tres Cuatro Hasta Que Llevó A Doce Doce Palomas Blancas Volaban Muy Muy Bajito Y Luego Levantaban Su Vuelo Y Se Perdieron En Los Árboles Cercanos Todos Los Días Transcurrían Igual Y Simón Ya Se Había Acostumbrado Al Encuentro Con Sus Doce Palomas Blancas Este Nuevo Día Que Bajaron Cerca De Simón Las Doce Palomas Blancas Comieron Trigo Y Se Dejaron Acariciar Sus Piquitos Simón Las Llamó Enero Febrero Marzo Abril Mayo A Todas Las Nombró Y Hasta Diciembre Y Para Distinguirlas Les Colocó Una Cintica Tricolor En Sus Paticas Derechas A Cada Una Y Escribió Un Mensaje En Cada Patica Para Que Donde Llegaran Volando Pudieran Llevar Una Palabra De Amor Y Afecto Cual Paloma Mensajera Cada Día Simón Esperaba A sus Amigas Y Notaba Que Cada Vez Faltaba Una Hasta Que Llegó El Día Que Ya El Cielo Quedó Solo Con Nubes De Elefantes Barco Y Castillo El Mundo Necesitó De Los Mensajes De Amor De Cada Paloma Blanca Y El Tiempo Pasó Sin Darnos Cuento Patricia Uchelo Coordinadora Red De Bibliotecas Públicas Del Estado Del Tamacuro Ovejita Negra En una Ciudad Apurallada En lo alto De Una Colina Vivía Manuel Un Pastor Que Tenía Muchas Ovejas Todas Eran Blanquitas Como Las Nubes Un Día Como Cualquier Otro Nació Dentro De Dañado Pensaba Que Era Un Castigo De Dios Porque En La Primavera Pasada No Habían Ofrendado Las Frutas Que Habían Ofrecido Esa Primavera La cosecha Fue Muy Rica Y Variada Y Vendieron Todo Y No Cumplieron Con Lo Prometido Todo El Pueblo Murburaba Sobre El Extraño Color De La Ovejita Ella Fue Creciendo Y Cada Día Se Ponía Más Negrita La Veían Como Bicho Raro Manuel Influenciado Por Los Comentarios Muchas Veces Pensó En Venderla Pero Nadie La Quiso Comprar También Regalarla Pero Todo El Mundo La Rechazaba Una Mañana Se Levantó Decidido A Dejar A La Ovejita Abandonada En El Lago Que Está Cerca Del Pueblo Porque No Sabía Que Hacer Con Ella Llegaron Allí Y La Porque Le Parecía La Oveja Más Hermosa Que Había Visto En Su Vida La Cuidaba Con Mucho Cariño Y La Ovejita Negra Fue Creciendo Llegó La Época De Esquilarla Y Ese Día Se Acercó Un Caballero Que Estaba Interesado En Comprar La Lana De La Ovejita Le Ofreció Tanto Dinero Al Pastor Que Este Pudo Comprar Muchas Otras Ovejas Manuel Se Enteró Y Fue A La Casa Del Pastor A Buscarla Arrepentido Por Haberla Abandonado Solo Porque La Veía Diferente Al Resto De Las Ovejas Sin Darse Cuenta Que Por Su Hermoso Color Fue La De Más Valor No Pudo Recuperarla Pues El Pastorcito Se Negó A Entregarla Y Le Reprochó Que La Había Rechazado Por Su Color Beliza Pereira Red De Bibliotecas Públicas Estado La Guaira